qué tal amigos es punto informativo por colmena 7 tv cruz y minyan fue desconectado de ventilador está consciente y tomó agua en santo domingo el doctor félix antonio cruz y minyan continuó en franca mejoría luego de atravesar el estado de coma en que se encontraba como consecuencia de kobe 19 el doctor fue desconectado de la ventilación mecánica y el pronóstico de salud cambia de reservado a mejor según el parte médico de este martes 31 de marzo dado a conocer por ada guzmán encargada de comunicaciones de la clínica cruz y minyan una fuente informó que el doctor cruz y minyan quien se encuentra despierto desde ayer tomó agua y se mantiene consciente finalmente en su octavo día ingresado en la plaza de la salud el doctor cruz y minyan persiste con niveles de presión arterial adecuados y sin vasopresores es punto informativo por colmena 7 tv yo soy freddy alejandro renuncia con las pocas